Que bonita se mira la bandera de El Salvador en las calles Vamos para el lago de Ilopango Y es muy bonita la bandera salvadoreña Hola, hola, bienvenidos, miren Adivinen donde estamos Si me adivinan? No me van a adivinar, vean, estamos en el lago de Ilopango Miren acá el restaurante y este parece una tipo playita Y vean que bonito, parece un mar la verdad, miren Wow, que bonito, miren Que precioso Muy bello, me encanta, miren Que barbaridad, que aventura nosotros Miren, venimos a conocer el lago de Ilopango Oh my God, es un sueño conocer este lago también Miren, acá están las lanchas Están las rentas también Pero ahorita venimos a comer Y a visitar Y acá hay restaurantes Por todos lados, buena comida Por allá hay unos juegos también Y por allá atrásito dejamos un parque también Que ahorita ya está cerrado Que se llama parque Apulo Que le va a afrontar el hermano Luis Vale, apito, ¿cuánto cuesta? Que tenemos un recorrido que le cuesta 15 dólares Conociendo el turicentro, la isla de la Morra Rancho privado de la iglesia Oh, lo que van a hacer unos Ok ¿Cuánto cuesta el tour? 15 dólares 15 dólares Ajá Y le tenemos la isla de los patos Que esa le cuesta 30 dólares Allá le damos media hora estable Pero uno no se baja, solo anda en la... Si te gusta, solo lo rodeamos Está la isla de los quemados Que ahí es donde se van a dejar las vírgenes Ajá Se hacen producciones para dejar las vírgenes y talacruz Ajá Ahí está el medio de los patos Dice que vale 15 dólares ¿Cuánto cuesta? Solo conocemos el turicentro Ajá La isla del amor La pedrera Los tres ranchos privados de la iglesia de la luz del mundo Y de ahí retornamos para acá de vuelta Ajá Por toda la orillita Ok Es prácticamente 25 a media hora del día Ok Hoy te vamos a pensar, vamos a comer primero ¿No cierran ustedes o si? No, nosotros hasta que ya no haya clientes Que no haya clientes Ok Está bien, muchas gracias Va Miren que bonito Dice que se puede ir a apagar la lanza Vamos a ver, a ver Porque está... Ya hay un mundo en el ferro Pero vamos a ver ahí Vamos a ver a ver si nos atrevemos Si nos podemos arruinar uno Ahí estamos a ir a comer a ver que miramos Sí Bueno, pues acá el amigo Luis Turisteando Los va a contar un poco de la historia de este lago Es que este lago Al igual que muchos lagos Es un origen botánico En este lago Si uno pues practica el buceo Puede llegar a una parte de un buceo Que sale como agua caliente Ajá Y según se sabe de la historia Que este lago hace miles de años Cuando hizo erupción Fue tan grande La magnitud de la erupción que hizo Que incluso Tuvo una repercusión En el cambio climático a nivel mundial Obviamente Eso puede ser miles y miles y miles de años Pero Se sabe de que Pues hizo esa erupción Que tuvo Un tipo de cambio Incluso en el clima Este es el lago de Ilopango El lago más grande Aquí en El Salvador Aquí donde estamos ahorita Se conoce como Apulo El malecón de Apulo El cual de hecho Hay una canción muy famosa Del grupo Josie Lora Aquí en El Salvador Y dice Apulo mamá Es una canción Es una canción famosa De un grupo de aquí en El Salvador Y aquí pues pueden Venir A agarrar un tour La lanza Lo pueden llevar a la isla del amor Creo que es aquella isla O si no Pues es un tour Rodeando O alguna parte del lago Y pues le cobran Diferentes precios Depende del tiempo que usted puede ir Allá en aquella parte de allá No se ve por la lancha Hay un lugar que se llama Villanela Son unos inflables Donde usted se puede Son como unos fuegos inflables Se pueden cruzar Si usted puede andar ahí Se puede tirar Caer como en una colchoneta Y es muy bonito Ese parque inflable Y aquí Algo muy famoso Que pueden ir a probar Son las más pescaditas Que nosotros creo que son Las famosas arpepesca O los ejotes No se ve cuáles son Pero son unos pescaditos así Como chimpulitos Tostaditos o fritos Y es de los más Céspedos Los colores Son los colores Aquí en el culo Y venir a bañar Con estas flayas Se puede bañar uno normalmente ¿Va? Sí, lo voy a ir Todo el mismo Bañando Esta pescadita Bañando Sí ¿Qué es? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay diferentes variedades de comida Me imagino Hay que tener Algunas pues tienen La Porque creo que venden también Cerveza Nosotros no tomamos Se puede ver Pero hay gente Que le gusta Que quiere conocer Hay bastante parqueo Le cobran un dólar Si usted viene Por el parqueo Y por el mantenimiento Y del otro lado Si usted no se desvía Y llega a la calle Va al bañario Que se conoce como Por el culo Ahí está un paro Muy bonito Pero ahí se lo lleven A las 4 Pero Se anima A que vengan A conocer El Salvador El lago de Ipopango No se pierdan Esta belleza De lagos que hay aquí Y pues Greciosos también Y la verdad Que un dólar Es casi Casi gratis Sí Gratis Lo único que tiene Que pagar Es la comida Y si viene Comido Pues ni la comida Correcto Así que miren Con esta belleza Los dejamos Y vamos a seguir Viendo a ver Que miramos Ahí Mira aquí estamos Les quiero enseñar Que pesca Que dice el hermano Luis Que son Buenas ¿Cuánto dólares? Cuatro dólares Y acá vamos a comer En un restaurante Cerca de la playita En el lago de Ipopango Miren que bonito Está bien lleno ahora Hay mucha gente Porque es Vamos a deleitarlo Ahorita con unos ricos mariscos Estas son las famosas De peste Y estas que también acá No son papas fritas Son ¿Cómo te va? Tortilla 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 frita Ahí está ¿Vean? Tortilla Me engañaron Te parece que era papa Pero no son tortillas fritas Les ponen queso Y los Las pescaditas Vienen viendo la vista Y también Venga Está en el lago De Ipopango Tienen que tener Estar Ahorita Unos pavos Para bañarse Y a ver Esto es un regalo Un bonito Un bonito Un bonito Un bonito Para un dólar Uno Para el carro Un acuerdo Acá los restaurantes La comida Debe tan caras La vida Y pueden Aventar Esa Banchita Y acá Vienen fresco Como muy bien Tracelos Una rica Taja Y acá estamos Con mi papá El amigo Luis Y además Pueden ir a ver El canal También Un video Ahí Feliciano Conmigo Un contenido Bueno De aquí De El Salvador Les invito Que me compartan También Luka Oye más De El Salvador En especial Un contenido De aquí De El Salvador Y vamos a seguir A ver Mira Acá están Las famosas De pescas Vean Que Luka Vienen Con papita Vienen Bien doraditas Bien Curgetes Y con su limón Y tienen que poner Las pilas Porque hay Moscas También Así que Vamos a disfrutar Miren Ya las pescas Ya se acabaron Y aquí estamos Con un costel Cuánto cuesta De costel Fíjense que hay Dos Hay uno Que vale Seis Y otro Que vale Ocho ¿De eso No le ponen Camarones Lo trae Abajo Y aquí Le traen La Receptiva Galleta Y uno lo prepara Aquí Con salsa Chile Así que Esto pueden Comer En el lago De Cuatepeque Y los pangos Hilo Pango Ya como No hay Hilo Pango Eso pasa Pero a mí También Es El lago De Hilo Pango Y pueden venir Aquí A bañarse También Papi ¿Qué es la tortilla? Sí Mira Acá estamos Comiendo Y Típico De este Lago Esto es La tortilla Aquí Parece Papa Frita Esta es La tortilla Vean Viene Partida Estamos En el lago De Hilo Pango Mi papá Está Comiendo Pollo Y cebollar Este Es una carne Cebollada Este Es una carne Asada Y esta Es la Limonada Así que Aquí estamos Trabajando Por la vida Comiendo Un poquito Y Las moscas También se pueden Comer Las moscas También Tienen Hambre Las moscas Así que Esto En este Lugar Miren La tortilla Bien Bien Y le ponen Papita La ensaladita Y el pollo Estos son los Típicos Platillos Y no son Cárdenos Mi gente 6 dólares 7 dólares A pesar de que Estamos aquí En la costa Mira Que bonito Atrás Estamos Comiendo En el lago La verdad No es caro Así que Les invito Que vengan A Lago De Hilo Pango Probar Esta rica Comida Y No se pierdan Y esto De la tortilla Es de todos Los lados O solo aquí Solo aquí Solo aquí Lo veas Ok Pues ya saben Amigos Solo este tipo De este Lago Así que Vengan Y vengan A compartir Estos ricos Platillos Entonces Aquí estamos Ya comimos Ya Ricos Me llamó la atención La comida Ahí Que la tortilla La hacen picar Y le ponen Un quesillo Ahí Que rico Que sabe Y esto Es tradicional De este Lago Y Este Amigo Y andamos Acá Y miren Que allá Hay unas tomas Que les quiero mostrar Ahorita Vamos a ver Miren allá Entonces Estamos en los restaurantes Vean Allá podemos ver Un volcán No sé si lo alcanzan A mirar Se llama el volcán De San Vicente Y le llaman también El volcán Chinchotepeque Mucho perro Y mi hijo Dice que Que le llama la atención Porque usan tanto El peque Porque Que saltepeque Que cuatepeque Que todo Y el Chinchotepeque A saber Para yo no sé Pero Pero allá Está el volcán Y pues acá También Fíjense que Se ve bien curioso Que hay muchos perritos También Pero Que vean Que son bien piqui No van a creer Que le dimos Una tortilla Ni solo carne Quieren Que la exclusiva También Pero acá estamos Ya amigos Ya los vamos a despedir De este precioso lugar Así que ya saben Si les gustan estos videos Suscríbanse al canal Mundo Vida Y también Les invito a que visiten Los videos de Luisitos No Luisitos Comunican Acá de Salvador Que él tiene buenos videos También Aventuras locas Ahí Él es aquí Con el que andamos aquí Que tenemos la bendición De andar aquí Conociendo este lugar Así que les invito Que vayan Y vean los videos De él Que lo compartan Que le dejen like Y pues que lo apoyen Porque la verdad Pues Hacen un gran trabajo Aquí Andar grabando Y enseñándolos Las bellezas Del Salvador Así que amigos Dejen sus comentarios Cómo les parecen Estas aventuras De este precioso lago Yo les invito A que vengan A pasear al Salvador Y la verdad amigos De verdad que la vida Es una Aprovechenla Y no solo trabajo La vida Aprovechen Y Hacen unas vacaciones Y acá Yo les puedo decir Les dejo El link aquí Del licito Turiciano con licito Y pues acá Él les puede compartir Información De cómo rentar En lugares En Quetzaltepec O cerca de la área Ahí para que les quede Más cerca Y cómo también Pueden encontrar Un guía También Él puede servirle Como guía Si está disponible Y pues amigos Yo les digo Que este es un lugar Maravilloso Muy bonito Muy seguro Así que Lo tengo con estas Imagen Y les digo Que gracias Por suscribirse al canal Y por su apoyo Bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau Chau Chau